Te tengo una sorpresa. ¿Por qué? Una sorpresa por todo lo que me has apoyado, aunque no creas tú me has apoyado demasiado emocionalmente, me has apoyado a darle sonrisas a mi team, al Team Choclito, siempre le has sacado sonrisas, hemos hecho que olviden sus problemas, y la verdad es que esto es como agradecimiento de parte mía, del Team Choclito y del Team Coalita también, porque la verdad es que hay varias personas que gracias a ti pudieron sonreír, y muy aparte de que literal aprecio el tiempo que te diste conmigo en los días que pudimos tener una charla, pudimos tener un buen contenido para ellos, y pues créeme que vale la pena que muchos estén acá presentes, y no suelo hacer esto, no suelo hacer esto, porque me da mucha vergüenza. A mí también. Sí, sí, por eso, pero te lo mereces, te lo mereces porque ya te quedas hasta las 9, 8 de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana hablando conmigo, y eso es mucho de admirar, pues, que te trasnochabas para poder sacarles una sonrisa a estos loquitos. Exacto, exacto, creo que me apoyaste mucho emocionalmente, y eso es muy importante, me sacabas sonrisas, me hacías reír, me hacías pasar buenos momentos, y estos días, estas semanas que estuviste muy ausente, pues, se desechó mucho de menos, tu Tincualita te extraña demasiado, y, bueno, este, hay una sorpresa, pero tienes que ir, tienes que poner la música de Bumbe, y tienes que bajar. ¿Qué música es esa? ¿Qué toque pone? ¿Por qué se ha pausado? No entiendo qué toca, eh. ¿Tú sabes, tú sabes que vaya al salón? ¿Que vaya para el salón? Tu cara de, espera, ¿que vaya al salón? ¿Sí? Llegué a España. Pero, sí. ¿No me crees? No. Sí, ayer, hoy día tomé el vuelo. Sí. Fui en el jet privado de Memo. No he escuchado la puerta. Es un multimillonario que me ayuda. Pues no he escuchado la puerta, eh. Pues tampoco has escuchado la sorpresa. ¿Cómo se ha vestido? Ya, ponte, ponte, es una sorpresita muy, muy bonita. Ponte la música de Bumbe, Amor de Cine, ya que esa música le representas al Team Covalito. Vale, pero dejo aquí el móvil, ¿no? Tienes que bajar al salón. ¿Pero por qué voy? Tienes que bajar. ¿Pero con el móvil o sin el móvil? Con el móvil. Para que vean tu rostro de... ¿Qué? Mira, voy a llegar al salón. No va a haber nada. Yo voy a reír todo de mí. No, no, no. Créeme. Tú sabes que siempre he bromeado contigo, pero esta vez no es momento para bromear porque quedaría muy mal yo. Me siento, no sé. Es mi house, mi face. Pero es que no se va, ¿eh? ¡Ey, la música, la música! Pero es que la música está en la habitación. Ah, bueno, está bien. Entonces la gente va a poner música de fondo. Lo que no me vais a ver es la cara. ¿Acaso no lo viste venir? ¿En serio? Sí. Ay, es que no me veis. Vale, ¿y dónde estás tú? Pues en diciembre todavía. ¿Y cómo has traído esto? Mi madre. Vale, ¿cómo me vas a hacer? Vale. Ay. Estoy nervioso. ¿En serio? Esto es como agradecimiento por las sonrisas que nos sacaste. Y tu tiempo que nos brindaste. Y por ser una niña muy buena y transparente. Y dar felicidad a pesar de todas las caídas que tuviste. que me mereces esto y mucho más. ¡Mamá! Ay, ¿cómo te pones por el morro? Te compré tu chocolate favorito. ¿Qué chocolate? ¿No viste chocolate? Cállate, que no lo he visto. Ay, para hacer mis dibujos. Ay, para hacer mis dibujos. Vale, ya me han dicho que es chocolate. Sí. Especialmente desde la fábrica de Willy Wonka. ¿Me quieres poner gorda? Sí. Ay, muchas gracias. Voy a llorar. Espérate que me lo voy a llevar para la habitación. Ojo, que esto es de parte mía el Team Choclito. Y también el Team Kovalita en especial. Que te quieren y te aprecian mucho. Y que siempre sacan cara por ti. Son locos. Esos koalitas son locos. Son tremendos. Muchas gracias a todos. Me dijeron, si tú no haces eso, te vamos a cortar tu cabeza. Y yo, ¿qué? Y vinieron acá cinco koalitas. Y yo dije, está bien, lo voy a hacer. Ah, mentira. Mentira, mentira. Ya tengo tres koalitas. Pero ese va a ser el especial. Sí, ese va a ser el más especial. El otro lo puedes quemar ya. Ya, por eso te compré tu koalita. Oye, no te amado. Ay, muchas gracias. Gracias a ti. Más bien fue algo pequeño, pero... ¿Pequeño? ¿Pero? Ya cuando vengas acá a Perú, pues ya te brindo otras cosas. ¿Ha sido mi madre? Es un secreto. Ah, sí, mi madre. Hombre. Su cara. Ay, esa carita. Deja a tu mamá, está durmiendo. No, mi madre, sí. Seguro que me está viendo. Mamá, envíame una rosita. No, está descansando, está descansando. No, está viendo. Ay. Muchas gracias, de verdad. Es que estoy muy nervioso. Te lo mereces, mi pequeña. Por tu apoyo y por tu agradecimiento. Digo, es como un agradecimiento por todas las sonrisas, todo tu tiempo, por ser como eres y siempre ser una muy buena persona, nunca cambies. Es que no sé qué decirte, ahora sí me nervioso. No, 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 no Gracias por ver el video.